¿Cómo está el pueblo de Dios en esta tarde? Todos con las almas Te amamos Aleluya, cantamos Te amamos Te amamos Y te amo I love you Con todo mi corazón Te amo I love you Con todo mi corazón With all my heart Oh, Señor With all my soul Oh, Señor I love you, Lord Dígale, te amo I love you, Lord I love you, Lord Te amo Te amo I love you, Lord I love you No cambias, no Eres Señor Y tu amor Perdura por siempre Tu nombre es Jesús el Rey El mismo ayer Ahora y por siempre Jesús, tu amor Jesús, tu amor nunca bajará Tu amor nunca bajará Te amo I love you Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y te amo Con todo mi corazón Con todo mi corazón With all my heart Oh, Señor Tengo perdón, tengo perdón y salvación No hay más dolor, tu gracia me salva Gracias por ver el video